Gracias al diputado Tony Madrid, muchas gracias amigo diputado por estar aquí con nosotros. Habíamos acordado con el diputado, somos tres integrantes, el diputado, el servidor, el diputado Terry, que no pudo estar, pero habíamos acordado junto con el maestro Pepe estar aquí con ustedes. Agradecerle mucho a mi amigo el diputado Tony, vicecomdenador del grupo parlamentario del PRD, gracias amigo por acompañarnos en este evento y agradecerle al maestro Pepe, lo conozco y pues así le decimos de cariño, director del CECITEM, muchas gracias querido amigo por estar aquí con nosotros y por supuesto agradecerle mucho el tiempo que nos ha dedicado hoy el diputado Fermín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Muchas gracias querido amigo, amiga, la doctora Belinda, presidenta municipal, compañeros que son parte de la dirección general del CECITEM, maestros, maestros, a los alumnos, nombrado director general del CECITEM, hemos visto un avance importante Pepe, el reconocimiento y la felicitación a ti y a todo el equipo que son parte de la dirección general y a toda la familia CECITEM, a las maestras, a los maestros, a los directivos, al personal administrativo y por supuesto que también a los alumnos. Los logros que han adquirido en este tiempo no son sencillos, no es fácil, vale mucho el sacrificio que hacen los alumnos. De verdad yo siempre les pongo mucho el ejemplo del CECITEM de mi región, hay escuelas de CECITEM que están muy retiradas, que tienen que trasladarse a caminos que son terracería, comunidades alejadas, que tienen que pasar los maestros horas buscando qué carro los lleva. Hay uno, por ejemplo, el del plantel de CECITEM que está en el municipio de Ticucheo, que está muy alejado, muy retirado, el que está en Ceibas de Trujillo. Y les pongo mucho el ejemplo de mi comunidad. Yo cuando terminé de estudiar la escuela telesecundaria en mi comunidad, no había preparatoria en aquel día y tuve que trasladarme hasta acá. Hoy existe un CEMSAR ahí en mi comunidad y los jóvenes que terminan la escuela telesecundaria tienen la oportunidad de seguir estudiando. Mi felicitación, mi reconocimiento por esa labor y ese trabajo que hacen para preparar a nuestros jóvenes. De verdad que nosotros hoy, desde la Comisión de Educación, desde el Congreso del Estado, desde esta 74ª legislatura, les reconocemos la labor, les agradecemos que sigan preparando a nuestros jóvenes estudiantes. Este logro y este reconocimiento, pues es para todos. Yo siempre he sido impulsor de que solamente sumando esfuerzos logramos cosas importantes. La preparación de nuestros jóvenes requiere de muchos elementos. El primero son ellos, nuestros jóvenes, nuestros alumnos que están aquí, que además de tener la responsabilidad y compromiso, es importante tengan las ganas de salir adelante. El segundo elemento importante son los padres de familia. Reconocerles a ellos también porque no es sencillo. A veces la vida no es fácil. Llegar a seguir impulsando a nuestros jóvenes, a sus hijos, no es fácil, pero vale la pena. La mejor herencia que ustedes pueden dejarle a sus hijos es educándolos y preparándolos hoy para que puedan enfrentar el futuro. Y el tercer elemento, pues son nuestros maestros y nuestras maestras, como ya decía yo, también tienen todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Y el cuarto elemento es que quienes nos dedicamos y tenemos hoy la responsabilidad de tener una tarea en la función pública, que ya podamos contribuir para que desde nuestra responsabilidad sigamos teniendo mejores condiciones. De tal manera que yo estoy muy contento que hoy estén aquí. Me da mucho gusto saber que necesité. Hay alumnos que ya fueron a participar a Panamá. ¿Quiénes fueron a Panamá? ¿No están aquí? Los que fueron, los de Estudio Panamá. ¿Qué tal? ¿Cómo te vayan? ¿Y a Colombia? Ustedes. Y sé que van a ir a Estados Unidos también en los próximos días, el 12 de abril, el plantel de Capula. ¿Sí está aquí? ¿Sí están? Levanten las manos, chavos. Aquí están. Y sé también que van a ir a Costa Rica en septiembre a otro grupo. Entonces eso, queridas amigas y amigos, es de agradecimiento de nosotros, que pongan en alto y representen a Michoacán y a nuestro país. Les deseamos toda la suerte del mundo. Van a contar con nosotros. Vamos a hacer también nuestra cooperación. Muchas gracias. Ya a ver aquí, Delfín, la vemos cuatro aquí, a ver cómo nos va. Pero vamos a contribuir para que en este primer viaje, el 12 de abril, podamos ayudarles a nuestros jóvenes que vayan a hacer un papel importante. Muchas gracias a todas y a todos y bienvenidos al Congreso del Estado. Muchas gracias.